El PDG que estoy cursando me está permitiendo actualizar todos los conocimientos que son necesarios para la gestión empresarial y la gestión directiva. Concretamente el curso que estamos abordando tiene una característica muy importante y es que está basado en casos reales, casos muy prácticos, actualizados y que nos permiten de alguna manera conocer qué está sucediendo en estos momentos y qué se prevé que suceda en el futuro en el entorno empresarial. Destacaría por tanto su practicidad, su actualización, su calidad y la enorme oportunidad de conocer otras experiencias en el aula, bien de los compañeros, de las compañeras, también de profesores y de personas que acuden como profesores del mundo tanto académico como del mundo empresarial que nos permiten realizar actividades en el aula de reflexión y de gestión práctica de los contenidos abordados.